Los intelectuales mexicanos a lo largo de los siglos se han caracterizado por decirnos nuestras verdades y por esos intelectuales esas verdades han transformado sociedades enteras. Los intelectuales son aclamados, respetados y venerados por la literatura universal, la filosofía e incluso la ciencia. ¿Cómo olvidar a ese gran intelectual, a ese clásico que nos reveló su visión, lo que él entendía sobre la corrupción, la manera en que este intelectual clásico mexicano concebía a la corrupción en México? Y creo que no es el propósito de esta conversación, pero con mucho gusto lo hacemos, León. Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público, no es un tema exclusivo del orden público. Y se alimenta de ambos lados. Y ha sido así, tú has señalado a un responsable, a un partido político, que es justamente el que yo represento. Yo creo que tiene que ir, va más allá de eso, yo creo que es un tema que está en el orden social y que para que realmente logremos cambiar esta condición cultural, de haber un espacio de participación de todos. Música para nuestros oídos, ¿no? La cultura de la corrupción. Cuando le preguntaba a León Krause, ya lo extrañabas, ¿a poco no lo extrañabas, Enrique Pellaneto? ¿Qué onda con la corrupción y lo comparaba con otros países? Él respondía, Enrique Pellaneto, la corrupción es cultural. Y es bien difícil sacarla de México porque pues ya está muy enquistada, decía, muy enquistada. Nada más le faltó decir, pues yo he luchado, yo he luchado contra la corrupción. Quería desprenderla de la cultura de los mexicanos, pero los mexicanos son requetecorruptos. Es bien difícil, decía ese intelectual, sacar la corrupción de esa cultura de los marranos, cochinos, mugrosos, corruptos mexicanos, ¿no? Y dado, bien cochinotes, decía, y dado que es cultural, pues muchos políticos mexicanos se han dado a la tarea, pues de hacerle honor a esa máxima, ¿no? Y como son bien cultos, pues han sido bien corruptos, ¿no? Lo que decía este prócer se convirtió en una instrucción para ellos. Y si la corrupción es cultural, ¿cómo no verla permeada en nuestras culturas actuales? E incluso en las prehispánicas. ¿Ustedes sabían que había corrupción en las prehispánicas? En las culturas, te lo juro, te lo juro, fíjense, a pesar de que digan de que la corrupción nos la heredó la cultura española acostumbrada a hacer trampa, eso es lo que algunos decían, ¿no? Algunas lecturas que hacen algunos intelectuales, ¿eh? ¿Mandaron puro criminal? Que mandaron puro criminal, diría Trump, el Trump de aquellos siglos, ¿no? Dirían, no, nos mandaron puro criminal, ¿no? Y ya luego unes esa parte histórica a Peña Nieto y pues todo te hace sentido, ¿no? Todo te hace sentido. Una sociedad acostumbrada a hacer trampa, a corromper, porque parece que no fue la cultura española la que trajo la corrupción. Que ya estaba la corrupción hacendrada, sación, meneamiento en las culturas prehispánicas. Les presento a Luis Javier Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, durante su participación en el Cinturón Maya 2 en San Lázaro. Pero ahí está la prueba de que la cultura en México no la inventó Peña Nieto. No le echen la culpa a la conquista. Viene desde hace mucho. Trión, el diputado Luis Alegre. Adelante, diputado. Muchísimas gracias. Le doy la más cordial bienvenida a lo que muchos dicen ser mi gemelo, al licenciado Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial del Vox. Yo no sé, él es más galán que yo. Bueno, como dicen los dermatólogos, al grano galán, con este cinturón maya número 2, suman ya 6 donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray, galán! Con razón. ¡Ah, caray! ¿No? ¿Cómo está eso, chavo? ¿Cómo está eso, Cristian? Además, me encanta porque el que dice que es su gemelo, ¿viste? El que dice que es su gemelo, hace una cara de, después dice la cultura huachicol, como que se tensa, lo dijo, no lo dijo, no, sí lo dijo. Y luego ve como la audiencia, que nadie se dé cuenta, que nadie se dé cuenta. Ah, nadie se dio cuenta y sonríe, nadie se dio cuenta. Así actuó el que estaba al lado, chéquenlo. Con este cinturón maya número 2, suman ya 6 donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. Además del alto reconocimiento a nuestros artesanos, que con su trabajo hacen verdaderas obras maestras. Es innovador porque en un pequeño espacio, como lo es en un cinturón... Hay que verlo otra vez, hay que verlo otra vez, porque, oye, es el momento en el que... O sea, véanlo, está así de... Con este cinturón maya número 2, suman ya 6 donde se reconocen culturas como la huachicol, la chapaneca y ahora la maya. Además del alto reconocimiento a nuestros artesanos, que con su trabajo hacen verdaderas obras maestras. Es innovador porque en un pequeño espacio, como lo es en un cinturón... ¡Fantástico! Oigan, lo peor, se aguantó como un héroe, ¿eh? Estoico, estoico, estoico. La cosa es que nadie lo corrige, ni por amistad, que dice que son hermanos y galanes de nacimiento. Oye, pues de menos dices, oye... ¿No? O sea, nadie lo corrige. Por lo menos hay un pellizco ahí en la pompi, ¿no? Así, ¿qué pasó? Es huichol, huichol, no huachicol. ¿No? ¡Es lo mismo! No, y que luego el diputado diga, no, sí, huachicol. Ah, sí. No, sí, huachicol. Nadie lo corrige, nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque en la cultura mexicana un diputado nunca se equivoca. Perdón. ¡Un diputado nunca se equivoca! ¡Acto!